Me encuentro con uno de los miembros del Airshow Team, que es un grupo de aeromodelismo. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas a ver qué nos puede contar. Sé que es la segunda, parece que viene aquí al Airshow Cozumel. ¿Cuáles son las expectativas de este Airshow? Bueno, pues al final del día un agradecimiento por la invitación nuevamente aquí al Airshow Cozumel. Vamos cada año aumentando todavía el grado de dificultad de las aeronaves que traemos. El día de hoy traemos una turbina, un jet también escala. Ayer nos preguntaban, ¿funciona con turbosina? Es un jet de escala que mide dos metros más o menos de largo. Y bueno, lo que queremos es ir aumentando siempre cada año que vengamos algo diferente el año pasado. Las expectativas que tenemos ahorita, creo que el Airshow va creciendo demasiado. Es uno de los principales Airshows en México y por tanto nos estamos orgullosos de estar participando con ustedes el día de hoy aquí. Si es lo que vi, que son diferentes tamaños y diferentes escalas. ¿Hay una dificultad dependiendo del tamaño del avión al momento de elevarlos? Sí, definitivamente ahorita el aire creo que está arriba de 20 nudos. Eso nos complica el pilotaje de los aviones porque son los aviones más grandes de México. Un avión mide 7.5 metros de envergadura. Y eso también, como son aviones muy ligeros, también pueden tener el riesgo de que el mismo aire no los voltee o no los capotee o de alguna manera hasta nos puede estolear. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el viento, que el viento esté alineado. En este caso ahorita lo tenemos como a 17, 20 nudos y lo tenemos cruzado. Eso impide un poquito las maniobras. Y lo que tenemos que hacer es meter a los aviones más rápidos. En este caso el jet o el acrobático, que son aviones de mayor potenciaje en el motor. Y que pudieran contrarrestar las adversidades del viento. Definitivamente esperamos un increíble evento por ustedes, de su parte. Así es, estamos preparándoles ya muchas rutinas a escala. Es decir, estamos copiando las rutinas que están haciendo los pilotos en los aviones en el Edge. Lo vamos a tratar de hacer con el radiocontrol. Y eso realmente pocas veces se ha visto hacer una rutina igual. Ya traemos equipo de humo. Entonces todo eso, en el aire no hay diferencia, realmente no van a ver diferencia si es una escala o un avión tripulado. Sí, cuando se ve el aire, el tamaño, no te das cuenta cuál es el aeromodelismo y cuál es el avión de verdad, de las acrobacias que ustedes hacen. Así es, los modelos que traemos tienen 100% de detalle. Y eso hace que en el aire no veas diferencia si es aeromodelo o es tripulado. Pues muchas gracias por la entrevista y continuamos con el AeroShot Cozumel 2015. Gracias. 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 Gracias.